y cumplo una semana de subir vídeos diario y saben todavía tengo algunos hay guardados pero pues tampoco se los puede aventar todos porque luego con que se quedan los patrones de exclusividad no así que a lo mejor si puedo me aviento otra semana no lo sé todo depende de no sé ahora se acuerdan de mister yugiyu el que fue al capítulo de furros funables donde sólo se habló de yugi bueno 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 él en su en su canal bueno en el canal donde participa de mangas y me etiquetó en esta cosa de desde el de la wea otaku y pues tiene mucho tiempo que no hago una de estas cosas y creo que no vendría mal no voy a etiquetar a nadie porque creo que no conozco a nadie que de verdad los haga así que los brocha supongo a ver si se animan ok es como preguntas webs son 8 a ver qué pasa la número uno es cuál fue tu primer anime conscientemente sabiendo que es anime debe haber sido a ver yo de niño veía astro boy porque lo daban ahí en repeticiones porque la otra vez dije hay que veía ultraman seven y si no estás bien viejo jarnoblo daban repeticiones igual que el pinche ultraman pero pues igual no sabía que eso tenía alguna diferencia de manufactura con las caricaturas regulares igual veía robotec que es ese frankenstein que hicieron con con macros y otras cosas así que miren por lo menos ya teniendo la conciencia de que se hacía en japón y de que eran muy diferentes en hechura pues dragón cuesta y no da y bokeh no como se le conoció por acá las aventuras de fly que es una de mis series favoritas de la vida pero ya así al 100 al 100 al 100 al 100 sabiendo que se trataba de anime ya diciendo ah pues ya sé que se hacen en japón y la chingada fue magic night rayard magic night rayard como se diga las guerreras mágicas porque tenía un vecino que era bien pinche web y entonces me web platicaba y cuando empezó rayard me dijo así mira esa cosa es anime así como sale el primer capítulo así que dije ah o sea no tenía muy bien la idea de cómo identificar pero pues ya ya estaba bien caminado y no sé que habré tenido unos 11 años no sé sí por cierto recientemente recientemente pusieron esa rayard en en amazon prime y grita noventas por todas partes a diferencia de por ejemplo dino de evoken que la ve todavía uff excelente precioso pero rayard no sé están piernonan las monas pero ya saben que son menores de edad y me funan así que sí número 2 en qué edad te enteraste de que varias de las caricaturas favoritas eran anime ah bueno pues como ya dije por ahí de los 11 años 10 o 11 años así no hay gran ciencia y tenía ese vecino que era bien wey pero antes ya había leído por ahí algunas revistas porque no sé por qué en un puesto de revistas que estaba cerca de mi casa cuando vivían en lo horrible y está palacra vendían unas revistas españolas como superjuegos y y ahí lo mencionaban de hecho tenían como que su suplemento de super manga y te hablaban de mangas así que primero supe del concepto de manga antes que el de anime 3 qué anime te convirtió en otaku sí 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 era bien pincho otaku y aunque ustedes digan que sigo siendo otaku ya no lo soy pero ese debe haber sido ranma sí calzones y chichis en televisión abierta o sea y yo con 11 o 12 años mira qué mejor el desobvio que me iba a enganchar porque creo que recordar por ese tiempo empezaron a pasar dragon ball z y este episodio de bulmen calzones y y dragon ball no sé si dragon ball o o ranma porque en dragon ball también salían salía bulmen chones sí qué mierda amigos tremendo comer 4 cómo fue tu infancia adolescencia siendo otaku pues infancia no porque ya les dije pero igual si era uno de esos niños a los que les hacían bullying este y adolescencia pues pues igual estaba bien meco pero pasó algo que fue cuando empecé a conocer el internet por ahí del año 2000 y pues entonces empecé a encontrar gente con esos mismos gustos y y eventualmente me metí en esa cosa del mailer que era como un proto foro que eventualmente se convirtió en un foro y empecé a conocer gente así que supongo que me la pasé chido o sea lo mismo que cualquiera con un grupo de amigos más o menos grande pero pues estos eran todos fans de los monitos chinos número 5 ¿dónde veías anime? pues en la tele güey o sea si no ¿dónde mamón? en el 5 y en el 7 tenían un chingo tenían saint sella tenían dragon ball y y así y el saint sella es más miren antes de que tv azteca fuera tv azteca pertenecía al estado aquí en méxico o sea era que y mi visión creo y ahí pasaban en la madera así muy temprano a correr las 6 de la mañana saint sella y hacia los caballeros zodíaco y recuerdo muy bien que daban el opening japonés porque yo me acuerdo así levantarme temprano prender la pinchetería y escuchar entonces eso lo tengo muy en la en la mente pero no recuerdo capítulos así que supongo que sólo veía la canción y decía uy a la verga y me iba por los pasos y la chingadera rockera y ya después cuando lo pusieron pues ya venía con la la canción de los guardianes del universo y eso así que si tele abierta ya después cuando empezaron los bsds y todo eso pues pues así no en discos piratas ok ¿qué plataformas usas actualmente para seguir consumiendo anime? a ver tengo crunchyroll pero no lo pago hace poco me suscribí al boletín del funimation para cuando me avisaron cuando estuviera disponible en en méxico y casi me dicen no jaro ¿qué te pasa? ¿cómo te atreves a darle dinero a esos? pero muy probablemente si traen anime doblados y me vaya a suscribir y cuando son un chingo pirata y veo anime ¿qué es anime? lo bajo pirata cuando o sea lo que no está en crunchyroll que no lo pago yo me prestan la cuenta este pues lo bajo por ahí de internet ¿no? a veces incluso aunque esté en el crunchyroll tengo varios capítulos descargados de Digimon 2020 y de la nueva de Dino Daivoken sí y de Usaki porque porque el niño deforme que enseña los chones ok ¿qué plataformas? ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en el mundo otaku? no sé puedo recordar varias que estuvieron bien chidas en el momento pero que ya en retrospectiva es como de a la verga porque hice eso pinche otaku ahí mal viajado pero vamos a dejarlo en la vez que en la vez que le rompí los lentes de un puñetazo al tipo este disfrazado de pinche monita de Yu-Gi-Oh y número 8 ¿cuál ha sido tu peor experiencia en el mundo otaku? ¿saben esos concursos que hacían de karaoke? pues me subí con una morra a cantar y pues una canción de japonés y y fue algo así como entonces me la pasé con madre pero en retrospectiva es como de ay que verga que verga conmigo y ya pensé que pensé que eran más como me iban a tomar como más tiempo pero creo que son cosas que ya había platicado antes así que super intrascendente el video taggea a las personas los brocha si quieren hacerlo es que que hueva estas madres o sea no sé o sea que hueva pinche Mr. Yu-Gi-Yu y como todavía quedó un minuto de video en pues o sea para que sean los 10 minutos y ya saben poder poder aplicar la de hoy se come familia no olviden suscribirse activar esa pinche campanita y que tengo la opción de miembros del canal habilitado así que desde un desde 19 pesos que es lo mínimo o sea menos de un pinche dólar pueden apoyarme a conseguir mi PC Gamer y tengo otras otros escalones que les ofrecen cosas como participar en las votaciones de las reseñas y obtener reseñas o dibujos cuando cuando se suscriban y eso ya y todo les incluye ver los videos antes lo mismo para el Patreon tengo los mismos niveles solo que en el Patreon tengo uno más creo que son 20 dólares que está más mamalón está mamalón y no olviden de seguirme en Twitter que es donde prácticamente todo el tiempo estoy si quieren irse a mi server de los de los funos para furrar pues pídenmelo ahí por mensaje directo de Twitter y tengo Instagram y tengo Deviant y tengo no sé otras weas les voy a poner todas en la descripción de hecho están en la pinche descripción de mi canal y siempre están en la descripción de los videos así que ya son los 10 minutos adiós sobre boncines ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!